Hola, aquí estamos de nuevo con la lección número 4. Decíamos que el caso español le íbamos a dedicar las tres últimas lecciones del módulo 2. Ahora vamos a hablar del marco competencial de España para la hacienda local y los municipios. Nosotros utilizamos la hacienda normalmente en el sentido de hacienda pública también, más que para hacienda privada, que es como se utiliza en otros países, porque nosotros utilizamos la noción de empresa. Bueno, decíamos, a partir de la Constitución Española de 1978, se configura un Estado compuesto fundamentalmente por tres niveles, el central, el autonómico y el local. A nosotros fundamentalmente nos interesa el régimen local, el nivel local, por tanto, vale señalar o apuntar que los principales aspectos considerados en la Constitución venían a ser los siguientes. La garantía de la autonomía de los municipios, esa libertad a la que hacíamos alusión en la elección anterior. La existencia de las provincias como entidades locales con personalidad jurídica propia, algo, digamos, que se potenciaría más tarde y llegaría a incurrirse a veces en ciertas duplicidades y costes. Y también existía la posibilidad, por supuesto, de crear agrupaciones de municipios y mancomunidades dentro de la provincia. Luego, la determinación que las haciendas locales dispongan de los medios suficientes para el ejercicio de las funciones que la ley les atribuye. Esto siempre ha sido, digamos, una lucha entre, digamos, unos y otros y probablemente fue la primera razón para que se asumiera la deuda por el Estado de los municipios. Y, finalmente, en cuarto lugar, los ingresos de las corporaciones locales se nutrirán de tributos propios y de la participación en los del Estado y los de las comunidades autónomas, algo que ya apuntábamos en la lección anterior. A partir del texto constitucional, queda claro que la legislación sobre el régimen local va a ser de carácter estatal. El funcionamiento de la hacienda de municipios de las comunidades autónomas siempre es fruto de la normativa estatal. El marco competencial viene, fundamentalmente, a partir de la Ley 7 de 1985, reguladora de las bases de régimen local. En esta ley se enumeran las competencias que tienen que ejercer los municipios y determina que tienen que prestar un conjunto de servicios que puede variar según su tamaño y que son obligatorios. Además, el municipio puede promover toda clase de actividades que ya indicábamos antes y prestar servicios públicos, contribuyendo siempre, en este esquema, a satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos. Eso, digamos, es absolutamente abierto a cualquier tipo de consideraciones y, por tanto, había una libertad muy grande siempre que tuvieras financiación, decíamos. La parte de financiación viene, sobre todo, regulada a partir de dos... La Ley 39 de 1988, reguladora de las haciendas locales, y el Real Decreto Legislativo de 2004. El objetivo de esta ley reguladora de las haciendas locales, de los gobiernos locales, venía, digamos, a dotar de un marco financiero que les permitiera disponer de recursos suficientes y ejercer la autonomía financiera. El sistema, digamos, de obtención de recursos, decíamos que estaba basado en una cesta tibutaria y en una participación en los tibutos de carácter estatal. El marco competencial de los municipios y su modelo de financiación, por tanto, van a ser diseñados y determinados siempre por la normativa estatal, aunque los estatutos de autonomía podían regular los aspectos, digamos, particulares. El sector público local son los municipios, pero también es verdad que hay una serie de entes, un conjunto muy grande de otros tipos de fórmulas y tendríamos dentro de estos conceptos, pues los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades, las entidades municipales descentralizadas, los consejos comarcales y las entidades metropolitanas de las comunidades autónomas. Por tanto, este conglomerado sería lo que formaría el conjunto de entes de carácter local. Lo que también es verdad y que vale la pena, digamos, apuntar, es que más del 80% del gasto se atribuye siempre a los municipios. Esta importancia cuantitativa de los municipios dentro del mundo local explica que muchas veces no se consideren a los demás, se haga cualquier tipo de análisis o estudio a partir solamente del ámbito municipal. Los comportamientos, por supuesto, son heterogéneos en la actualidad y, por supuesto, siguen siendo, digamos, los municipios más pequeños, casualmente, los que registran mayor volumen de gasto por habitante, que es como nosotros debemos trabajar, en principio, porque para poder poner en contexto si el gasto es grande o pequeño, debemos dividirlo por el número de habitantes que tenga el municipio, igual que se hace, digamos, con la producción cuando trabajamos a nivel de país. Nada, con esto concluimos la lección y nos vemos en la siguiente.